Yo estaba en el bar Martín Moreno y el show de Andy Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Un tierno amanecer Sé que nunca más Yo estaba en el bar Yo estaba en el bar Y es modo para vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que comience la fiesta Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Un tierno amanecer Sé que nunca más Más, 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 más ¡Yes! ¡Nuda para vos! Martín Moreno y el show de Andy Y es todo para vos Gracias por ver el video